Con la ayuda de Dios vamos a iniciar esta decimoséptima Asamblea Diocesana de Pastoral. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Este es el segundo momento de nuestra Asamblea Diocesana de Pastoral. El primer momento lo tuvimos el día de ayer con el encuentro de vida consagrada. Estuvieron las religiosas, hoy ustedes queridos laicos, y el tercer momento tendrá lugar el día de mañana en nuestra Asamblea General, que reunirá una representación de religiosos a todos nuestros sacerdotes de la arquidiócesis acompañados de un laico. Al dirigirles mi saludo, en primer lugar doy gracias a Dios por la fe de ustedes, por la fe de sus comunidades, a las que pertenecen, y a las que vienen representando como miembros de los consejos parroquiales de pastoral. La fe nos hace que estemos aquí. La fe en Dios, la fe en nuestra iglesia, en nuestra iglesia católica. Por medio de ustedes, hago llegar un saludo a sus familias, a sus grupos de apostolado, y a sus comunidades parroquiales. Agradezco el esfuerzo que han hecho muchos de ustedes, haciendo un largo viaje, para dedicar esta mañana a encontrarnos para reflexionar en torno a su espiritualidad y su formación laical. Para que como laicos asuman su liderazgo en la construcción de una iglesia de Puebla que viva en auténtica comunión, y donde todos tengamos una mayor participación, de manera que hagamos avanzar una acción evangelizadora más eficaz. Los laicos, pues son la inmensa mayoría del Pueblo Santo de Dios, y muchos como ustedes han crecido en la conciencia de su identidad, y están comprometidos de diversas maneras en la misión de la iglesia. Pero la toma de conciencia de esta responsabilidad laical, que nace del bautismo y de la confirmación, no se manifiesta de la misma manera en todas partes. ¿Cuánto hemos de seguir impulsando el ser y quehacer de la vida laical? Para que por su medio se vean reflejados los valores cristianos, tanto al interior de nuestra comunidad creyente y peregrina, como en el mundo social, político y económico. Esto es, en la aplicación del Evangelio para la transformación de la sociedad. El tema general de nuestra decimoséptima asamblea es el liderazgo pastoral y el trabajo en equipo para una iglesia sinodal. Y esto nos pone en sintonía con nuestros hermanos que ahora mismo se encuentran en Roma. En Roma, en el Sínodo Mundial de los Obispos, no solo están obispos en esta ocasión, hay muchos laicos. Me parece que hay alrededor de 80 laicos participando en el Sínodo Mundial de los Obispos. Ahora, pues, a lo mejor ya no se llama Sínodo de Obispos, porque ya hay muchos consagrados, religiosos, religiosas y muchos laicos. Nos pone, pues, esta asamblea en sintonía con el Sínodo que se está celebrando en Roma. En la primera sesión presencial sobre la sinodalidad, a la que nos lleva a poner atención en dos aspectos especialmente importantes para que la sinodalidad suceda, el liderazgo pastoral y el trabajo en equipo. Son muchos los acontecimientos que estamos viviendo como iglesia en México y como iglesia universal. Por ejemplo, en México nos preparamos, y ya estamos en el novenario, para celebrar los 500 años del acontecimiento guadalupano, en el 31. Y en el 33, los 2.000 años de la redención. O sea, una meta, digamos que a largo plazo, es el 31 y el 33. Los 500 años de las apariciones de nuestra morenita del Tepeyac y los 2.000 años de la redención. A esos dos acontecimientos se une el Sínodo Mundial de los Obispos, que repito, se está celebrando en Roma. Ahora, con otra modalidad, ahora el trabajo es en equipo y el Papa se integra a esos trabajos en equipo. Antes era, pues, una asamblea en la que todos participaban y a cada uno de los participantes se les daba 15 minutos para su intervención. Ahora no. Ahora son grupos de trabajo y el Papa está en alguna de las mesas. Es otra metodología. Esos son algunos acontecimientos, pues. Hace algunos años se le pidió al Papa, al Santo Padre, que hubiera una nueva conferencia del Episcopado Latinoamericano. Porque se venían celebrando cada 10 años. Río de Janeiro, a los 10 años Medellín, a los 10 años Puebla, a los 10 años Santo Domingo y a los 10 años Aparecida. Pero el Papa dijo, no, porque hay mucho todavía que puede dar Aparecida. Más o menos en las asambleas anteriores, recordarán, sabemos lo que es Aparecida. Una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia pobre, una iglesia peregrina. Y es lo que está el Papa, pues, difundiendo a nivel iglesia universal, todo lo que es Aparecida. Una iglesia madre, una madre sencilla, tierna, cariñosa, cercana. Es lo que quiere el Papa de nuestra iglesia. Entonces dijo, tengamos asambleas, asambleas eclesiales, asambleas diosesanas, asambleas nacionales, asambleas de nuestro continente. Y luego se culmina con el sínodo mundial de los obispos. Y es lo que estamos haciendo, o es lo que ya hemos hecho. Y seguiremos haciendo. No aceptó que hubiera una asamblea de los obispos de América Latina, un nuevo CELAM, ¿verdad? Conferencia Episcopal Latinoamericana, sino que se tuvieran estas asambleas eclesiales en las que participáramos todos, todos los agentes de pastoral. Pues son acontecimientos, repito, que nos van a ir marcando nuestro camino para los próximos años. Pues que el Señor nos bendiga. Una vez más agradezco su empeño para animar en comunión con sus párrocos la vida pastoral de sus parroquias. Y le pido al Señor que nos mantenga alegres en el servicio. Pues bienvenidos. Que Dios bendiga nuestros trabajos. Buenos días a todos.